Pase, 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 tranquilo, solo, solo, tú, tú, Rayan, sin falta, pase, pase ya. ¿Con quién Miguel? ¡Miguel, empieza! ¡Ah, dale, dale, esfuerzo! ¡Cierra, cierra, Miguel! ¡Disparo! ¡Pase! 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 ¡Amblio! ¡Pierro amplio! ¡Pierro amplio! ¡Pierro! ¡Pierro! ¡Escúchame! ¡Cuando Miguel! Entonces, Brando, después, Villa Churrillo, 8 goles de Brando. ¡Pierro amplio! ¡Pierro amplio! ¡Pierro amplio! ¡Felicidades, Nadia! ¡Felicidades, Nadia! ¡Entregan medallas y diplomas y van subiendo! ¡Muy bien! ¡Ahí tenemos a nuestro amigo! ¡HampENSON! por acá nuestro amigo el CEO tu nombre campeón Cristian tu nombre para que salgan todos en la foto los otros arriba y el profe y está abajo los otros arriba para que salga bonito en la foto ya, miren a la cámara por favor para que hagan estos momentos salen los flashes para presentar al equipo campeón de la categoría 2007 de plata el aplauso para Canteras Perú obviamente el trofeo el capitán quiero que sea del centro ¿dónde está el capitán? ahí está justo, vende el centro tu nombre amigo Marlon recibe la copa todos aplauden fuerte a la una levanta la copa a la dos y a las tres campeón Canteras Perú la foto la foto que sigan la foto los flashes les recordamos a los padres de familia que tenemos una zona de banking ahí pueden tomar la foto con todos los chicos la copa muchas gracias a la familia de Canteras Perú a los padres de familia chicos espero poder encontrarnos en la foto